Seguramente usted ha sufrido discriminación por las demás personas. Seguramente en su casa no lo aceptan como es, seguramente sus amigos lo hacen a un lado porque sí. Ya es hora de que cambie su vida, ya es hora de que mejore esa situación. Yo puedo hacer que toda su familia, que todos sus amigos, su núcleo social, lo acepte como es. Y puedo hacer que encuentre el amor de su vida. Aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García, brindándole una ayuda real, una ayuda 100% real. Porque lo único que quiero es cambiar su vida. Mejorar todos sus aspectos. ¿Qué está esperando para contactarme? Toda mi información está acá, número de teléfono, correo electrónico. Yo quiero cambiar su vida para siempre.